¿Con quién tenemos el honor y el gusto de conversar? Con Iri Fuentes. ¿Con quién? Iri Fuentes. ¿Iri Fuentes? ¿De dónde me llama, Iri? De Escazú. ¿De Escazú? ¡Ay, qué bonito lugar! ¿Qué ha dicho Iri? Que nos llama Escazú. ¿Qué quiere? ¿Que campeche le cante? Sí. ¿Usted qué es sapricista, liguista? Liguista. ¿Liguista? Sí, claro. ¿Y cómo vio el clásico de ayer? Jugamos bien, pero ahí empatamos, pero no importa. Vamos a ser campeones. ¿Vamos a ser campeones? Así me gusta. Cántale a nuestra amiga Iri Descazú. Iri Fuentes, te quiero yo cantar. Yo sé que ayer sufriste con el clásico porque pensábamos ganar. Pero así es la vida, todo es bien complicado. Y al final nos conformamos con quedarnos empatados. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Oye, Gordón, es el equipo querido. Ay, 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 ay. Le digo a tú y a Iri Fuentes que nos escuche en Escazú. Iris, su parodia ya está en la página de Facebook de la semana pasada. Linda voz de linda mujer. Ajá. ¿Ya la escuchó? Ella quiere participar. No, yo lo estaba buscando en Facebook y no lo pude encontrar. Paranduleando con el gordo. 107.1 FM. Bueno, ¿quiere ganar? Sí. ¿Quiere ganar? Bueno, vamos a ver si quiere. ¿Ya escuchó los comerciales? ¿Estás segura? Sí, ya los escuché. ¿Estás segura que nos escuchó? Sí, sí, sí. Bueno, dígame, ¿dónde voy a estar el 27 de mayo? En Salsa 54. No, mi amor, en Quepos, en Quepos, 27 de mayo. Bueno, mi amor, sigue insistiendo. La próxima vez, mi amor, la próxima vez. Ahí está bien. Nos vamos, nos vamos. Sigue el otro. 22, 22. 23, 23. Está en la línea. Que debe marcar usted. Estamos esperando su llamada, mi amigo, para que usted gane. Y para mientras estamos saludando a toda la gente que nos está escuchando. Y para mientras seguimos saludando a toda la gente que nos esté escuchando. Al que esté en su casita, al que está en el trabajo, el que ve en el carrito para arriba y para abajo. Por eso le digo que lo estamos saludando a usted que en su casita nos esté escuchando. Un saludo, saludo muy sincero a toda la gente. A todos los cumpleaños que celebren este día que están en su casita. Que la pasen bien bonita en esta tarde bonita. Oiga, 22, 22, 23, 23. Esa es la línea que debe marcar usted para que pueda ganar, para que pueda participar. Porque este gordo no para de regalar. Oiga que sí. Estamos esperando su llamada para que se ganen los reales. Solo tiene que poner cuidado a lo que dicen los comerciales. Esperamos su llamada para que se ganen los reales. Solo tiene que poner cuidado a lo que dicen los comerciales. ¿Qué manera de ganar? Oiga, solo tiene que llamar 22, 22, 23, 23. 22, 22, 23, 23. Esa es la línea que debe marcar usted. ¡Pam, pam!